Escuela Santa Beatriz, graduación, octavo año B, generación 2021. Alejandro Mora, director. Ángela Hernández, subdirectora. Rodrigo Maldonado, profesor jefe. La Escuela Santa Beatriz tiene el agrado de invitarles a la graduación del año 2021. Esta se realizará el 16 de diciembre a las 15 horas. Es un gran orgullo conmemorar el término de una etapa, el inicio de un camino lleno de desafíos y éxitos. Muchas gracias por la confianza. Graduandos. Vicente Jesús Acedero Cosio. Maximiliano René Aguilar Aguilar. Felipe Daniel Arias Fuentes. Gaspar Alexander Arriagada Galaz. Tomás Arturo Blanco Fernández. Diego Marcelo Burgos Parra. Fernanda Andrea Cataldo Mutizábal. Tabata Margarita Charlot Chaparro Acosta. Sebastián Aarón Chávez Paz. Chiara María Cecilia Cortés Ortiz. Ángel Francisco Díaz Villa. Valentina Antonia Dupre Morales. José Ignacio Durán Ayelet. Benjamín Ignacio Gallardo Fernández. Camila Andrea Gallardo Saranda. Pol Ángelo Gazmuri Urra. Fabricio José González Rívez. Tomás Ignacio Gutiérrez Manríquez. Bárbara María Hernández Arancidia. Martín Eduardo Lagos Rivas. Carlos Vicente Mancilla Ángel. Vicente Alejandro Maramio Caprile. Diego Alberto Muñoz Ibáñez. Anaís Estefanía Navarro Mora. Anastasio Anaís Paillavir Gallegos. Benjamín Ignacio Pérez Mancilla. Bastián Martín Rosales Pérez. Roberto Ignacio Rosas Fredes. Felipe Ignacio Santana Valdés. Ian Ignacio Sepúlveda Barrientos. Elías Josué Sepúlveda González. Bayron Jesús Tamaño López. Sofía Catalina Utreras Oporto. Jean Paul Darío Vargas Pérez. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Te esperamos. Recuerda, dos acompañantes por estudiante según el aforo permitido.